hola hola familia espero que se encuentren súper súper bien hoy les traigo tres nuevas ideas de navidad para que hagamos en esta temporada que se aproxima voy a empezar con esta y es he marcado una estrella primero he descargado un molde pero era muy pequeño así que a ese molde lo que hice fue darle tres centímetros más por todas partes marcarlo sobre cartón y luego cortarlo también he cortado un pedazo de yute de tela de yute en la misma forma de la estrella que he cortado pero pues no tiene que ser exacta no tiene esto no tiene que quedar muy bien simplemente para que sea más fácil de pegar y lo que voy a hacer es pegarlo en todo el contorno de la estrella de cartón que hice utilizando silicón caliente y tratando de que esos bordes queden muy bien lo importante aquí es no pegar lo que quede muy apretado es decir tiene que quedar flojita la tela porque luego la vamos a rellenar con relleno para cojín o con cualquier otro relleno y si la pegamos muy apretada pues entonces esta parte no va a ser posible así que vamos a dejar una abertura en el contorno y vamos a empezar a rellenar esto como si fuera un cojín citó vamos a meter bastante relleno tratando de que el relleno llegue a todas las esquinas o puntas de esta estrella y después que lo rellenemos completamente bien yo me estoy ayudando de un palito para que pueda llegar a las puntas de la de la estrella entonces vamos a pegar esa parte que nos queda abierta de la misma manera que hemos pegado el resto de la tela yo he escogido yute para hacer este trabajo pero pues ustedes pueden utilizar la tela que a ustedes le guste yo sé que esta tela no le gusta a todo el mundo pero yo la quería así con ese tono o con ese acabado rústico este trabajo pero tú puedes utilizar la tela que a ti te guste más entonces luego de haberla pegado así de esta manera entonces yo he conseguido una tela que es reciclada de una camisa vieja y he cortado un pedazo para forrar la parte de atrás estoy poniendo silicona fría y también voy a usar silicón caliente para pegar los bordes simplemente le estoy untando el pegamento y luego de haber puesto pegamento en todas las los laterales entonces voy a voltear esta pieza y la voy a pegar sobre la tela y voy a proceder entonces a cortar todos los excedentes que nos quedan alrededor de nuestra estrella una vez hecho esto ya estamos listos para empezar a decorar nuestro adorno yo estoy utilizando esta blonda o encaje y lo voy a poner en todo el contorno de mi estrella esta tiene un brillito así que le va muy bonito pero obviamente todos estos materiales son opcionales tú le puedes poner lo que a ti te guste o lo que tú tengas a la mano puedes usar encajes, blondas, cintas, algún borde decorativo, cinta ondulada lo que tú tengas o lo que vaya acorde con tu decoración recuerda que yo te doy una idea de los materiales que yo uso y tú pues la puedes modificar de acuerdo a tus posibilidades o tus gustos entonces lo que voy a hacer es terminar de pegar esto en todo el contorno para dejar esos bordes bien rematados y bien terminados y voy a pasar entonces a la parte de atrás de mi estrella porque pues también hay que dejarla bonita y en la parte de atrás para que no se vea esa unión que ha quedado después de haber cortado esta tela entonces voy a utilizar estas lentejuelas en tira esto le va a dar un toque decorativo porque la parte de atrás también se verá en algún momento quizás y pues nuestros trabajos tienen que estar bien terminaditos y bien bonitos este es un trabajo muy bonito y que tú puedes incluso vender y ganar un dinerito extra porque es un adorno muy bonito muy fácil de hacer y muy económico y así nos queda de ambos lados ahora yo voy a hacer una base para poder sostener esta estrellita y esto que tengo aquí es un rollo de cinta adhesiva que me ha quedado y tengo también yeso voy a hacer una mezcla con agua y luego voy a rellenar pues ese tubo de cinta adhesiva con este yeso esto lo voy a hacer porque la estrella pesa un poco es un poco grande y posee por el relleno también pesa un poco y quiero que lo que esté de base pues sea algo que realmente le dé soporte y la sostenga así que voy a llenar este rollo de cinta con yeso y voy a utilizar este palito de madera lo voy a colocar en el centro y pues vamos a terminar de rellenar esto muy bien a darle unos golpecitos para que esto se acople bien y vamos a esperar a secar entonces y este será el soporte de este adorno mientras tanto vamos a decorar nuestra estrella yo voy a utilizar esto que tú ves aquí son cositas que yo tenía en la casa porque en esta época todavía pues no tenemos venta de materiales de navidad pero son cositas que me han quedado del año pasado así que tú puedes utilizar los adornos que tú quieras esto es simplemente una sugerencia en este momento ya se ha secado pues el yeso de la base que puse y voy a pintar toda la base con esta pintura acrílica de color dorado y luego voy a poner entonces un poco de pegamento blanco y escarcha o purpurina para que esto brille muy muy bonito pero obviamente esto también es completamente opcional para decorar un poco más esa parte de abajo estoy utilizando esta cinta que también es de yute para que haga juego pues con el material que pusimos en nuestra estrella pero tú puedes jugar con los materiales, con los colores, con todos los elementos y hacerlo pues a tu gusto y a tu entera satisfacción ¡Gracias! 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 Y ya que todo se ha secado muy bien pues toca pegar esto en su lugar tú puedes pegarlo así en la parte de atrás, en la parte de afuera de la estrella pero yo lo que voy a hacer es abrir un poco donde habíamos pegado en la unión del cartón y la tela de cuadros para meter por ahí el palito porque yo siento que así queda mucho más firme y pues con el cúter lo voy a despegar un poquito y luego voy a poner suficiente pegamento caliente y vamos a pegar de nuevo este lado ahí para que quede muy bonito y así de fácil, sencillo, simple queda terminado este hermosísimo adorno navideño que tú puedes hacer en casa con materiales muy simples que todos tenemos a la mano yo espero que esta idea te guste, que te sirva, que la pongas en práctica si es así, por favor regálame un me gusta a este video y vamos a pasar entonces de inmediato a nuestra segunda manualidad del día de hoy para esta segunda idea voy a estar utilizando estos palitos de madera no son como los de lado, son redonditos estos y vienen en diferentes tamaños lo venden en tiendas de manualidades pero si tú no consigues esos palitos puedes utilizar los típicos palitos de lado o puedes sustituirlo por ramas secas, lo que tú tengas y con esto vamos a formar una especie de escalerita así como te muestro, vamos a posicionarla de manera que nos quede derechita todas las piezas y después la vamos a ir pegando cada pieza en su lugar utilizando silicón caliente vamos a hacer esto en cada una de las piezas y luego entonces vamos a pasar a reforzarla utilizando entonces hilo de yute esto la va a reforzar en cada unión y además de eso le va a dar un toque decorativo porque va a aparecer una escalera de esta antigua que la hacían así amarrando las piezas yo la estoy amarrando pero también la estoy asegurando con un puntito de silicón caliente y voy a hacer este paso en todas las uniones donde estén los palitos de madera bien y ya estamos listos para decorar esta escalerita yo voy a estar utilizando algunas cositas que tenía por ahí por ejemplo esta piñita con estos ramitos verdes, unas frutitas blancas y doradas tú puedes aquí jugar con la decoración, con lo que más te guste a ti también hice un lazo con una cinta navideña y lo vamos a estar poniendo por aquí aquí lo que estoy haciendo es reforzando esta pieza con un poco de alambre para que no se nos caiga y luego vamos a seguir colocando pues materiales decorativos acorde a nuestro gusto y a nuestras posibilidades voy a poner este lazo aquí en la parte de abajo y finalizando con la decoración de esta hermosísima escalera voy a poner este copito de nieve aquí para que no se vea pues tan vacía esta es una decoración muy simple, muy sencilla de hacer, muy fácil, muy práctica que decora muy, muy bonito yo por ejemplo la voy a estar utilizando para poner en la puerta pero tú puedes colocarla en una mesita, colocarle un santa como que estuviera subiendo la escalera y ponerle los elementos decorativos que a ti te gusten más o que vayan acorde con tu decoración a mí me gustó muchísimo y entonces vamos a pasar ahora a nuestra tercera y última manualidad del día de hoy nuestra última manualidad es sumamente sencilla y fácil de hacer y económica y aquí lo que te muestro es cómo hacer un cono porque vamos a partir de eso, vamos a hacer unos arbolitos para hacer un cono simplemente enrollamos de esta manera y cortamos y dejamos pareja la base y ya con eso tendríamos un conito pero yo voy a estar utilizando estos que son unos gorritos que se usan para las fiestas de cumpleaños yo tenía estos blancos por ahí y lo voy a reforzar un poco por la parte de adentro utilizando cinta adhesiva para que quede un poco más fuerte esta decoración es sumamente sencilla pero decora muy, muy bonito y tengo este algodón que viene así en bolitas y lo que estoy haciendo es amasándolo un poco para que quede más compacto y más redondito y vamos a utilizar bastante bolitas de esta lo que voy a hacer es ir pegándola alrededor de este cono utilizando la pistola de silicón caliente voy a ir poniendo tanto algodón como sea necesario hasta completar este cono hasta la parte de arriba es algo sumamente fácil de hacer simplemente ponemos el pegamento y pegamos las bolitas encima también puede ser silicón frío si tú no tienes silicón caliente o si te gusta más porque pues simplemente este es el paso a seguir poner el pegamento y ir pegando las bolitas hasta la parte de arriba muy bien una vez pegado todo el algodón en nuestro cono se ha formado este hermoso arbolito nevado y para darle un toque decorativo en la parte de arriba estoy utilizando estas estrellitas de foamy que traen pegamento he unido dos para que quede muy bonito en la parte de atrás y en la parte de adelante también de la estrella y la voy a pegar aquí en el tope de nuestro pequeño arbolito ahora el paso decorativo para este arbolito van a ser estas piedritas o gemas plásticas son sumamente económicas esta cajita trae cantidad de estas piedritas en diferentes tamaños y cuesta sumamente barato tú puedes poner ahí otras cosas obviamente lo que a ti te guste incluso puede ser escarcha o purpurina simplemente pones el pegamento y espolvoreas pues la purpurina o escarcha o puedes ponerle allí otra cosa que tú tengas que te parezca adecuada para esta manualidad a mi me parece que estas piedritas lo hacen ver sumamente elegante mira que bonito se ve este sencillo adorno tan fácil de hacer pero tan y tan bonito yo hice estos dos en dos tonos en dos colores y con esto quedaría terminada pues esta tercera y última manualidad tan fácil verdad de hacer tan sencilla pero tan decorativa yo espero que estas ideas te hayan gustado que te inspiren a crear a reciclar a hacer tus propias creaciones para decorar tu casa a gastar menos porque se hacen con cositas muy sencillas que todos podemos conseguir muy fácilmente y decorar muy muy bonito nuestro hogar si ha sido así si te han gustado estas ideas por favor comparte este video suscríbete al canal regálame un me gusta porque esto nos ayuda mucho a crecer y activa la campanita para que tú no te pierdas las próximas ideas que vamos a traer más adelante tú y yo nos vemos muy muy pronto Dios te bendiga mucho chao gracias por ver el principio gracias Gracias por ver el video